¿Te quedaste en shock? Y lo que falta. Twitter, arroba 69 productora. Regresamos. Equipamiento MG presenta la exclusiva de hoy. Pues ya estamos aquí de regreso en shock y bueno, seguimos con la información porque resulta que les íbamos a contar de un famoso periodista muy enamorado. ¿Ahora quién, George? ¿Me dejaste así? ¿Quién? Bueno, pues ahí les va la historia. Fíjate, resulta que hace unos días salió la información y se dio a conocer que un actor de nombre Gerardo Gemmer que murió en 1995. Ay, pero ahorita ¿para qué? Ya que entró ese chisme. Murió en 1995 y él era el protagonista de una telenovela que se llamó La Paloma. Que la verdad, bueno, era Gerardo Gemmer y Maiten Bill, los protagonistas. Yo la verdad es que por más que trato no me acuerdo de esa... Yo sí me acuerdo, pero creo que duró muy poquito ese... Yo me acuerdo que salía creo que en el horario de las 5 de la tarde. De hecho, de hecho arrancó, o sea, haz de cuenta, hicieron toda la promoción ya sabes, previa al inicio. Arranca la telenovela y supuestamente iba bien su arranque normal. Sí, sí, sí. Bien, que en aquellos años cualquier cosa que pusieran en el canal era éxito. Ajá. Y recordemos que en aquel tiempo, bueno, pues Televisa era la única que pronuncia telenovelas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Ahí solo creo que Azteca, ¿no? Pero no tanto. Pues Azteca iba empezando, de hecho. Entonces, bueno, ponen esta telenovela al poquito tiempo, que creo que como al mes, de repente ya anuncian que se acaba y se acabó la telenovela. La cortaron, pum, ya hasta ahí. Porque se había muerto Gerardo Gémero, el protagonista. Ajá. Y que no, y que no querían meter otro en su lugar como en apoyo al luto. Ajá, sí. Entonces, la versión que corrió en aquellos años fue de que él estaba en su departamento, que se había salido gas, y no se dio cuenta. Sí. Lo mismo que le pasó, por ejemplo, al hijo de Hugo Sánchez. Exacto, a Hugo Sánchez, exactamente. Entonces, ¿qué es eso? Había muerto y ya. Por eso la cortaron tan repente y no. Ahí se quedó la información. Sí. Ya pasaron 22 años y vuelve a surgir la información. Y entonces, ahora resulta que dicen que en realidad no pasó eso, que lo que pasó fue que hubo ciertos problemas y ciertas cosas que no le convenían a algunas personas de aquella época y que entonces mataron a Gerardo, pero que aparte lo maltrataron mucho, le hicieron mucho daño. Que de hecho hasta le hicieron a este chavo que hasta le cortaron ahí los genitales y todo. Le cortaron sus genitales y se los metieron a la boca, como al de Capaz de la Sierra. Ah, este Gerardo Gómez, ¿cómo se llama? Este Gómez, ¿no? Sergio Gómez. Sergio Gómez. Y la versión es la siguiente, que en realidad, haz de cuenta que en aquel tiempo, en 1995, cuando Jacobo Zabludowsky tenía a cargo el noticiero de 24 horas, que era el noticiero más visto, el horario estelar y demás. Y el más de antaño, el de más antaño. Y aparte el periodista de más credibilidad en México y a nivel internacional, además. Sí, sí, sí. Bueno, pues que en ese momento Jacobo Zabludowsky y Gerardo Gómez eran pareja. ¿Qué? Exacto. Ay, no, no. Esa es la historia que hay. Esa es la historia que hay. Ya también es Chapuzay, ¿cómo crees? Bueno, entonces, que haz de cuenta que algo pasó, que alguien, yo no sé si el mismo Gerardo o alguien cercano a él, estuvo a punto de sacar esta información a la luz pública en aquel tiempo. En un pleitazo que tuvieron, a lo mejor, ¿no? En algún lado lo iba a sacar. Entonces, esto obviamente, imagínate si lo hubieran sacado estando Jacobo al aire. O sea, en horario estelar. Ah, ya me imagino. A ver, señora Lolita, a ver qué. Y que no era la voz de Lolita. Ya ves que antes hablaba. ¿Qué llegara el género? Comunícame, Lupita. Dándale, comunícamelo. Bueno, el caso es de que para que Gerardo o gente cercana o alguien se quedara callado, pues echaron a Gerardo. Ay, no. Y entonces, también le callaron la boca a Jacobo, que Jacobo no pudo decir absolutamente nada. O sea, por obvias razones. Y entonces, después de esto, también terminan con el noticiero de Jacobo. Y que, de hecho, al que dijeron que... Y te acuerdas que a Jacobo lo sacaron como si hubiera sido chacha. Sí, sí, sí. Como a todo mundo que ha corrido ante la visa. Sí, pero bueno, Jacobo se merecía. Pero una persona, una personalidad de ese... Bueno, si también a Lolita, ya la también de tantos años... Bueno, pero a Lolita, siquiera cuando la sacaron, su producción la iba aplaudiendo. Sí, pero es que... No, ya llevaba la rosa. A Jacobo también le hicieron lo mismo, pero no desde la manera que él se merecía. No, pues no. Claro. Pues es que había todo este pleito de atrás. Y te acuerdas que también se supone que el que se iba a quedar a cargo del noticiero nocturno en Televisa era Abraham Sabludovsky, su hijo. Y también salió de Televisa. Y dicen, ahí les va, lo bueno. Dicen, me enteré, que quien sabe de toda esta historia y que de alguna manera estuvo involucrado y que de alguna manera tuvo que ver en ciertas cosas, es nada más ni nada menos que el joven murió. Que también la versión extraoficial se dice que Jacobo y el joven murieta durante mucho tiempo tuvieron ahí sus quereres. No sé si sea verdad o mentira. No, no, no. Digo, ni me espanto ni me sorprende, ¿no? Digo, si tuvieron su relación, pues es muy bello, ¿no? Pues sí. Pero a lo que voy, que dicen que el que sabe toda esa historia real, real, quién fue, cómo, por qué y cuándo, es el joven murieta. Ya viste que también al pobre joven murieta también lo corrieron de Televisa, ¿no? También salió por cuerdas. Y obviamente a estas alturas jura lo que no va a abrir la boca, pero no para decir hola. Ay, pues obviamente que no. Claro que no. Entonces, bueno, pues esa es la historia que corre alrededor. Uy, Lolita, no sabrá. Pues a lo mejor se enteró por debajo del agua. Pero ya ves que el que se enteró... Dijo, si abro la boca también corren antes. No, ya ves que el que también empezó a decir eso fue el reportero Corp. ¿Te acuerdas de ese Leopoldo Meras? Ah, sí. Que era el reportero Corp. Pero lo decían todos, lo escribían al reportero Corp debajito del agua, su besito. Nunca se abenturó decir las cosas. Sí, nunca se abenturó decir, pues no. Lo linchan también, se lo vieron. Pues sí, ya ves que se nos fue ya, ¿no? Sí, ya hace como 15 años. Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, tú también tienes otra historia terrorífica. Ay, sí, también. Oye, tú que onda con lo de este señor Valentín Pimstein. Ay, que se nos fue. Que también se fue. Ahora ya no le dicen el señor telenovela, le dicen el señor historias. Ah, sí, también. No, y precisamente fíjate que la misma persona que sacó este chisme de Gerardo Gemmer también sacó un chisme diciendo que según él había escrito un libro hace un tiempo atrás, no sé, hace como unos 5 años, 6 años, con Valentín Pimstein, ¿no? Y escribieron algunas cosas. Valentín vivía en Chile, en Santiago de Chile. Que este periodista mexicano fue allá, hasta allá y todo ese rollo. Ah, tú hablas de Víctor Hugo Sánchez. Del Víctor Hugo Sánchez. Víctor Hugo, digo, no sé si haya hablado de lo de Gemmer, pero la información que yo tengo. Sí, él fue el mismo que dijo lo de Gemmer. Que tiene más información, más pidedigna, y que incluso lo bloquearon, le bloquearon su Facebook y recibió amenazas. Te estoy hablando de la semana pasada, ¿eh? Sí, fue la semana pasada. Pero no era esta Víctor Hugo. Ah, pues sí, ya fue el que dijo que se supone que él era el que había ido con este señor Valentín Pimstein a grabar esto. A ver, sí. Y que Tere vale ya después que se lo plagió y bueno, es un rollo, ¿no? Sí, que le plagiaron un libro de no sé qué cosa, que además va a haber sido un fracaso del libro, porque yo ni me acuerdo de él, imagínate. Pero bueno, independientemente, a ver, ahí van los niveles, a ver. Si a ti te plagiaron el libro, fue Valentín Pimstein, si fue Tere vale, si fue hace 15 años o 10 o no sé cuánto. Hubiera hecho el escándalo ese momento. Porque no lo dijo y ya. ¿No? A lo mejor le crees o no le crees ganado, ganado o pierde. Mira, credibilidad al señor Pimstein, a mí no me lo pueden quitar. Los ricos también lloran, productor de los ricos también lloran. Chispita, Mundo de Juguete, La Pícara Soñadora, ¿qué más? Colorina, ¿no? ¿Cuántas telenovelas importantes en Televisa hizo este señor para que la otra loca salga ahorita con que, ay, me lo robaron. Que quizá de que a mí no, yo ni conozco a ese Víctor Hugo, ¿verdad? Pero a mí me han hablado gente que dice, sí, anda en las relaciones públicas, yo no puedo hablar de este chavo. Pero lo único que sí puedo decir, ¿cómo ahorita se atreve a andar diciendo esas cosas? Sí, o sea, es a lo que voy. Y el día que se muere el Valentín Pimstein, que salga del ángaro ahí a decir esas cosas. Sí, porque ahora ya, de hecho, ya va a demandar o demandó ya a la viuda. Pues la viuda debería de contrademandarlo por andar de hablador, ¿verdad? Porque además... Claro. ...ponle que se lo hubieran robado. Ajá. Y para terminar, ya quien se lo robó, ya se murió. Claro. Ya, ¿ahora qué quiere? Oye. Pero ahí eso es por quererse colgar a horas de un muertito. Eso sí, eso sí. Yo tampoco lo conozco. Yo lo conozco por nombre, porque luego llegan mails de él o porque pone que se quiere hacer el chistocito en sus redes y pone tontería inmediata, ¿no? Y tengo entendido, tengo entendido, no sé si todavía trabajé ahí, pero que estaba a cargo de relaciones públicas del Canal 21, el Canal de la Ciudad de México. Ajá, de Capital 21. Tengo entendido, no sé si siga. Pero eso no le quita ni le da que no hubiera tenido los pantalones de hablarlo cuando fue. No, pero créeme que si hubiera estado en Televisa ahorita, estaría como todos callados. No diría nada. Eso sí. Eso sí. Pero sí se vio muy mal, muy, muy mal. Me gustó. Que tenga o no tenga razón, fue el peor momento. Hay formas para poder publicar algo que digan, miren, yo en colaboración con el señor Valentín Pim se dice esto y esto y no hubiera salido tan quemado como ahorita. Bueno, al menos para mí y mucha gente de los medios dicen, oye, ¿esta qué le pasa? Ahora, esa señora Tere Vale, yo en algún tiempo trabajé con ella cuando estaba con Ángel justamente que participaba en nuestro programa. Ajá. Y ahí no sabes, esa señora se cree tanto, tan grande y tan conflictiva. Ah, y nuestra amiga conflictiva, ¿eh? Por eso no tiene trabajo. No, pues ya ves que andaba en el Radio Fórmula y también ya la corrieron más. Pues por conflictiva. Sí, claro, esa ni siquiera, este... Y ella ni escribe los libros. No, no, no. Si no sabe escribir su nombre, pero bueno, ya nos vamos, chicos. Le pone Vale con B de burro. Mis niños. Ah, sí, saludos a todos, amiguitos. Oigan, y entren ahí, hay que decir dos cosas, Carlitos. Una, suscríbanse ahí al canal de nuestro amigo, de querido Alberto, que sube muchas cosas de Juanga. Muy buenas. Al Club de Lángaras, también en Facebook. A Jorge Carvajal en Facebook, también. Carlos Alberto, comunicador oficial. Y entren, por favor, al Facebook de Equipamiento MG. Ah, también. Cristian Martínez. Cristian. Que ahorita tiene ofertas. Sí, sí, sí. Tiene ofertas muy buenas. Tiene nuevos productos. Este, tiene unas cosotas así enormes. Mira, fíjate, tú te hubieras comprado, tú hubieras comprado tu de ese carrito sandwichero y te hubieras venido aquí a vender. No había visto que aquí hay buen espacio. Oye, pues vamos a pedir. Le voy a decir al Cristian, ahorita lo tiene en oferta. Ahorita lo tiene en descuento y meses sin intereses. Hablen con él y díganle además, que es de nuestra parte, ¿verdad? Ándale, sí. Por lo menos, por lo menos que les regale las nochebuenas. No tenemos muy olvidadito al Cristian, ¿verdad? Media noche. Ay, llorando. No, las nochebuenas que nos lo hicieron. Oye, y por último, quiero decirle a todas las gentes que nos escriben, ahorita, este, ya, después vamos a decir sus nombres, ¿no? Sus nombres y todo eso. Pero hay una señora que me dijo que hasta su hijo de nueve años nos ve. Ay, no, señora. Que lo único que no es... Cápele los oídos y cierrele los ojos. Y otra señora que es de Querétaro, que también nos veía y su mamá. Ah, bueno. Oye, pero ese niñito que el único que no le dejan ver es el de sexo. No, ni esto. Le deberían de dejar. No. El niño es para que se ponga a estudiar, señora, ándele. Luego se le empiezan a quebrar como esta. O como esta. No, pues esta ya está más quebrada que... Bueno, qué bárbara. Bueno. Oye, saludos también a nuestra amiguita de allá de Japón. Que nos mandó allá un tequilita que se fue a echar a nuestro honor. ¿A poco? Sí, muchas gracias, Isela. Ah, bueno, saluditos. Isela, México, ¿verdad? Y Isela, Okazaki. Muchas gracias, nos vemos mañana. Y quédense aquí, disfruten de estas imágenes del desierto de los leones. Y les comento de las carmelitas. Descalsas. Descalsas. Hola. Equipamiento MG presentó la exclusiva de hoy. Productora 69 presentó En Shock. Información. Entretenimiento. Exclusivas. Buen humor. Jorge Carvajal y Carlos Alberto te esperan en nuestro próximo programa. En Shock.